¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ay, me llevo el sufrimiento! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Ale pues, dale, va por la bola de borracho, dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!